Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, una vez más nos encontramos para compartir el programa, para reflexionar sobre la palabra de Dios y luego de reflexionar sobre ello, dejar en cada uno de nosotros una inquietud de tal manera que podamos ir adelante en este camino del tiempo de la cuaresma que el Señor nos está ofreciendo. También estamos ya en el último sábado de este mes, lo cual quiere decir que se aproxima el tercer mes del año y por lo tanto cada uno de nosotros tiene que ir pensando cómo se va elaborando el desarrollo de este año que el Señor nos ha concedido. Música Capítulo 5, versículos 43 al 48 Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Palabra del Señor Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, queridas amigas, hemos escuchado la palabra del Señor en el relato del Evangelio según San Mateo. Es curioso, hace ocho días estaba hablando con ustedes sobre la vocación de San Mateo y todo lo que Él hizo para dar un cambio profundo en su vida y convertirse en apóstol, convertirse en discípulo del Señor. Y también les decía que el hecho de Él haber hecho ese proceso de cambio se convierte también en una invitación para todos y cada uno de nosotros. Y hoy la Iglesia nos propone la narrativa del Evangelio según San Mateo y el texto que hemos escuchado en este día se ubica en lo que se llama el Sermón de la Montaña. Y quiero decirles a ustedes algunas cosas. En primer lugar, el Sermón de la Montaña es algo así como una especie de programación general que el Señor propone. O digámoslo más técnicamente, que el Evangelista Mateo propone en labios de Jesús para invitarnos a todos nosotros a un cambio, a algo nuevo, a una situación novedosa, a una nueva ley que se nos quiere proponer. Obviamente es la ley del amor con todas las implicaciones que eso trae para cada uno de nosotros. Hay también otro detalle interesante. Dentro de ese Sermón de la Montaña, ese Sermón programático tan bonito, nosotros encontramos como una nueva norma. Y esa norma hay que ponerla en relación con aquellos mandamientos, los llamados mandamientos de la ley de Dios que todos nosotros hemos conocido. Entonces, teniendo más o menos claro esto, yo quiero proponerles hoy a ustedes dos relaciones, dos reflexiones, como dos pistas de trabajo que cada uno de nosotros, en la medida de su generosidad, puede hacer realidad. Vamos entonces a la primera pista. Esta primera pista puede sonar un poco extraña porque es un poco técnica, pero trataré de hacerme entender y de que ustedes vayan captando el mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Y es el detalle de la propuesta de valores que el Señor nos hace en este día. Vamos a penetrar un poquitico en eso. Hoy en día, en muchas instituciones, sean estas instituciones educativas, pueden ser instituciones también, digamos, laborales, empresariales, uno encuentra con mucha frecuencia unos letreros que dicen visión de la empresa o también encuentra uno un letrero que dice objetivos de la empresa. Y así por el estilo podría uno seguir enumerando muchas cosas. Pues tengo para decirles que hoy el Señor nos quiere proponer algo así. Cuáles podrían ser nuestros objetivos, cuál podría ser verdaderamente nuestra visión. Y sobre todo, la visión que el Señor nos propone es el amor universal. Y cuando yo les hablo del amor universal, no les estoy hablando de una teoría sencilla, sino más bien de algo mucho más profundo, que es superar las barreras y los separatismos que muchos de nosotros, en diversas oportunidades y en diferentes ocasiones, podemos tener. Todos los seres humanos tendemos a ser selectivos. Entonces uno escoge las amistades, uno escoge las personas con las cuales se va a relacionar. Es más, cuando uno llega a un sitio determinado, como que también busca dónde va a estar y con quién va a estar. Y uno siempre como que echa un poquitico de ojo, mira dónde están aquellas personas que de pronto como que le caen bien. Y frente a eso, el Señor nos quiere hacer una propuesta diferente. El Señor como que nos quiere decir, por ahí no es el camino. Yo quiero proponerles un amor universal. Y resulta que en el Evangelio nosotros encontramos como una especie de llamada de atención, que cuando nosotros tenemos un amor selectivo, es decir, particular, que de pronto lleva a una situación de separación, de poner límites y de poner barreras, el Señor dice, por ahí no es la orientación, esa no es la visión, esos no son los objetivos que cada uno de nosotros como cristiano debe tener. sino que por el contrario hay que romper esas barreras y hay que tener una mirada más amplia, que nuestro horizonte de comprensión vaya más allá de esas barreras sociológicas, de esas barreras que muchas veces nosotros, desde la familia, desde el barrio, incluso en la experiencia religiosa, solemos poner. Entonces hay que ponerle atención porque el Señor nos está invitando a que nuestro objetivo fundamental sea un amor auténticamente universal para que superemos los marcos legales y jurídicos que de pronto pueden llegar a situaciones de injusticia. Entonces estamos en una mirada espiritual, algo que nos lanza más allá y esa actitud de llegar más allá exige de nosotros un esfuerzo muy grande, un sacrificio muy concreto y es lo que el Señor nos está proponiendo hoy. Y por eso nos dice en un momento concreto que incluso tenemos que orar por aquellas personas que pueden ser vistas como nuestros perseguidores, personas que de alguna manera pueden estar incluso en contra de nuestras ideas, de nuestras posibilidades de opinar y demás. Entonces esta primera pista es muy interesante. El Señor nos propone unos nuevos valores y estamos en el tiempo de cuaresma, tiempo oportuno para que hagamos realidad esta propuesta axiológica de un amor auténticamente universal. Pasando a la segunda reflexión, a mí a veces hasta me da un cierto golpe, digamos como de mano, me da como una cierta sensación de preocupación porque esta segunda reflexión es una invitación grande. Al terminar el relato del Evangelio de hoy, nos dice el evangelista Mateo, poniendo esta expresión en labios de Jesús, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No nos llamemos a engaños, decirlo es bastante fácil, puede ser una cosa elemental, sencilla, descomplicada, pero cuando uno la reflexiona y trata de profundizarla un poquitico, descubre que las cosas no son tan fáciles, que son un poco más delicadas de lo que uno de pronto se podría imaginar a primera vista. El tema es este. De entrada, el Señor nos llama a la santidad. Y la santidad es la realización plena, absoluta e integral de todas las capacidades del ser humano. Es decir, es la realización plena. Y esto es posible si nosotros logramos unir, por un lado, la gracia que el Señor nos ofrece, y por otro lado, los pocos o muchos esfuerzos que nosotros podamos realizar, pero siempre contando como punto de partida con la gracia de Dios que motiva nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros hagamos este camino de santidad. Pero ese camino no es muy fácil que digamos, porque implica una cantidad de situaciones bien particulares, situaciones bien curiosas, a veces hay avances, en ocasiones hay retrocesos, pero es claro que independiente de los avances o de los retrocesos, siempre hay que tener el ideal, el objetivo, la meta muy clara. Ahora, nosotros debemos ser perfectos. Es una tarea. Y resulta que la Iglesia, como Madre y Maestra, nos va ofreciendo a nosotros constantemente una serie de elementos para que esto se vaya haciendo realidad. Obvio que no es fácil, pero tampoco es imposible, lo cual implica que de parte nuestra haya una decisión clara para que las cosas se vayan dando. Voy a poner algunos ejemplos. Entonces, tenemos que llegar a la santidad. Y la Iglesia nos dice, mire, les ofrezco los siguientes medios, estas herramientas. Nos ofrece, por ejemplo, este tiempo de la cuaresma, para que nosotros pensemos, para que nosotros nos demos cuenta que podemos cambiar y que efectivamente podemos superar todas esas situaciones adversas que muchas veces se presentan en nuestra vida. Pero junto a la realidad del tiempo de la cuaresma, nosotros también encontramos otras cosas muy curiosas. Y es que la Iglesia nos ofrece los sacramentos. Los sacramentos que son como unos encuentros maravillosos en los cuales Dios y el hombre se encuentran para que efectivamente se vaya revisando el comportamiento, las actitudes, la manera de ser, de pensar, de obrar, que muchas veces nosotros no logramos entender en toda su extensión. La Iglesia también nos ofrece lo que se llama la oración, que ahí ya cada uno de nosotros tiene que mirar cómo puede dialogar con Dios, cómo puede conversar con Él, y tratar de poner de parte de cada uno de nosotros el mejor esfuerzo para que efectivamente este diálogo con el Señor se vaya haciendo una realidad. También nosotros encontramos dentro de esos medios la colaboración, la ayuda, la intercesión, no solamente de los santos, sino también de los demás, porque la oración, la comprensión, la ayuda, el acompañamiento de los demás, de alguna manera también nos sirve a nosotros para que efectivamente las cosas se vayan haciendo realidad. Entonces miren ustedes que tenemos muchos medios, muchos recursos para hacer realidad esta posibilidad de ser santos. Ya nos corresponde a nosotros tomar la decisión. Digamos que el Señor como que nos ofrece la posibilidad de arrancar, pero si nosotros no sabemos conducir bien, no solamente nuestra vida, sino también nuestras relaciones, realmente nos podemos encontrar en situaciones muy difíciles que nos pueden generar grandes dificultades, grandes inconvenientes, y por ese lado el Señor nos pide para que nosotros vayamos cambiando, para que efectivamente las cosas se puedan solucionar. Pero lo importante es que tengamos siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente que es fundamental ser santos, ser perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Considero que con estas dos ideas que hemos desarrollado en este día, vamos descubriendo nosotros que el tiempo de la cuaresma es un tiempo maravilloso para que la cosa vaya mejorando, para que nuestra vida vaya cambiando. Les he recordado el trípode del sacrificio, de la oración, de la solidaridad, y sobre ese trípode montemos, por ejemplo, esos valores que el Señor nos quiere proponer y montemos también esa invitación a ser perfectos, a ser santos, como el Padre Celestial es santo, es perfecto. Y ojalá que cada uno de nosotros, aprovechando este tiempo de la cuaresma, vaya tomando la decisión para que efectivamente con la ayuda de la gracia de Dios el cambio real en nuestra vida sea un acontecimiento del cual no solamente nosotros quedemos sorprendidos, sino que también de pronto los demás puedan quedar sorprendidos. Pero eso depende de la generosidad de cada uno de nosotros para hacer realidad este cambio al cual la Iglesia nos invita y así celebrar de una manera especial la Pascua que lentamente se va aproximando. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión, el canal de la Iglesia Cristiana Católica en Colombia, para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que Dios nos bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.